En esta cruz a mañana te invitamos a navar Al Dios que hizo los cielos, las estrellas, tierra y mar Las cinco de la mañana ya estás sonando el reloj Despierta hermano querido y dale gracias a Dios Que no oyen tus pajarillos que alaban a su creador Cantemos juntos con ellos y alabemos al Señor Debemos felicidad Y alabemos con un abrazo de amor El Dios que de muchos años le pedimos al Señor Los años que Dios pide, úsalos en su labor Para cuando venga Cristo se añe limpio el corazón Que no oyen tus pajarillos que alaban a su creador Cantemos juntos con ellos y alabemos al Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.